Actualiza tus datos o afíliate a nuestro programa de cliente frecuente DoIt. Puedes hacerlo en doitcenter.com.pa entrando a tu perfil y llenando el formulario que sale en la sección de Mis Puntos. También puedes hacerlo chateando con ISA al 6982-0082 o llamando al 830-5050 o al pagar directamente en la caja de la sucursal de tu preferencia.